Una llamada al cuerpo de bomberos del municipio de La Jagua de Ibirico dio a conocer de la muerte de un campesino en la vereda Campo Alegre de Jurisdicción de La Jagua de Ibirico. Como Jesús María Caro Ortiz fue identificada la persona de aproximadamente 55 años de edad, el cual fallado sin vida en un potrero de la finca donde trabajaba. La víctima al parecer muere por asfixia en medio de un potrero cuando se encontraba realizando quema controlada. El campesino al parecer empieza a realizar una quema controlada el día de ayer, que a su vez se sale de control y no alcanza a salir de este en medio del humo que se presentó y esto le produce la muerte. Hacemos un llamado a todos los campesinos a no realizar este tipo de quemas, ya que a veces se sale de control y además no lo reportan para llegar a controlar. Este incendio no fue reportado a los bomberos solo hasta hoy cuando ya encontraron el cuerpo sin vida. Fue lo manifestado por el capitán Janet Carrascal del Cuerpo de Bomberos del municipio. Jesús Caro Ortiz vivía solo en la finca y fueron unos vecinos los que hallaron el cuerpo sin vida. Al parecer el deceso se produjo el día de ayer domingo 1 de marzo en horas de la tarde.